Y reinas hermosas, no se olviden que este nuevo catálogo también lo pueden ver en formato digital que ya está disponible en nuestra página web. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y Gracias. Y 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